Colombia es el país más diverso del mundo por área. También somos el número uno en aves, en orquídeas. Todas estas hacen parte de la diversidad arqueológica de la cordillera oriental. Y en el río, en el polígono 12, donde realizamos una excursión con Joana, encontramos 13 especies. De estas 13 especies hay dos endémicas de Colombia, una de la cual ya se presentó el estudio para la ICN para categorizarla como en crítico riesgo. Solamente hay cuatro registros en Colombia y tienen poblaciones menores a 50 individuos. Es decir, este punto en Cogua juega un papel estratégico para conservar esta especie de orquídea. Ya se las muestro. Esta especie, epidembron carstaini. Solamente hay cuatro registros en Colombia, solamente cuatro. Cogua tiene uno de ellos. Ustedes son guardianes de este tesoro orquídeológico. Presento esta evidencia ante la mesa para que ellos consideren a bien tener este hallazgo orquídeológico. También tenemos otra especie. Ahí coloco el dedo sucio para que vean la magnitud. Es pequeña, es una especie pequeña, un epidembron aracnoglossum. Aracnoglossum significa de araña. Si le ven como el labelo, que es la parte más decorativa de la especie, parecen los tentáculos de una araña. Por eso es el nombre, aracnoglossum. También endémica de Colombia, solamente ocurre en Cundinamarca. El estudio de impacto ambiental no considera el estudio de las orquídeas. Máxime que las orquídeas tienen un tratamiento especial en la conservación. En 1936, como dato histórico, se reunió el Consejo de Historia de Colombia y se designó a la orquídea catleya triana como la flor insignia nacional. Nosotros somos reconocidos en el mundo como un país de orquídeas. Las orquídeas traen turismo. Las orquídeas traen beneficios para el ecosistema. Entonces, no es simplemente un grupo de especies que es megadiverso acá, sino que sostiene la diversidad de muchos otros organismos, como una especie sombrilla. Dentro del estudio no encuentran ninguna especie de orquídea en el área de influencia directa y en el área de influencia aledaña. Entonces, no se muestrió. Y lo que significa es que cualquier plan de manejo de impacto, bien sea para utilizar una medida compensatoria o mitigatoria, no tiene validez. ¿Por qué? Porque no se subsanó el requerimiento del levantamiento de veda. De esta manera, esto cuestiona la viabilidad del proyecto al no cumplir con uno de los requerimientos básicos del licenciamiento ambiental. Entonces, el hallazgo de estas especies de orquídea no es solamente un patrimonio de biodiversidad, es un patrimonio cultural, social, que nos llega a todos como territorio. Somos guardianes de esta diversidad orquideológica. Muchas gracias por su atención. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!